y admin toys das es very antique un antique viejo de devos de esto no ni los hacen por ahí donde hicieron esto made in hong kong esto era cuando todo venía de hong kong ahora todo es china 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 primero empezaron a hacerlo en japón después pasaron para hong kong y ahora los chinos se cogieron a hong kong y ya todo eso por ahí algo para recordar d los antiguos toys